El sello de productos lácteos sostenibles es un reconocimiento para nosotros y para nuestro trabajo. Con el compromiso de la industria, de la distribución y con tu apoyo, conseguiremos mantener nuestra actividad. Para seguir ofreciéndote productos con la calidad que mereces. En beneficio de todos, busca el sello de productos lácteos sostenibles. Apuesta por nuestro futuro. Gobierno de España.